un beso te pide, un beso y dos un beso Juan bueno amigo, pero a ver una cosa ¿qué haces con esa cesta vacía? no es una cesta vacía Juan es una indirecta ¿cómo que una indirecta? escucho lo que te voy a cantar y ya no entenderás y tú Francis no te hagas el loco vale, 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 con nada como bien sabe mi amigo Juan y medio cuando hablo de jamón me pongo muy serio adoro hasta los andares de los cochinón yo es que bueno, cojo peso, cojo tocino concierto que mi jamón me vuelve loco si me compro una pata me dura poco tuve una pesadilla todavía no acuerdo en la que se extinguían todos los cerdos y es que yo soy un fanático del jamón tranquilo, lánzame el favor nunca compré el jamón de York porque el York es un sucedeño del jamón eso le falta curación eso no tiene ningún sabor vaya pedazo de inventar de la bellota gracias a ella si te es un bojota cierren tu boleda de inventar el vino ¿por qué no inventan el tubo de cochinón? ¿por qué no inventan el tubo de cochinón? cuervo cochinón, guarro, cerdo, marrano tiene mucho más nombre que ser humano lo chungo es que con esto de la crisis lo de con el jamón está muy difícil y es que yo soy un fanático del jamón Francis Lorenzo en el favor nunca compré el jamón de York porque el dior es un sucedeño del jamón eso le falta curación eso no tiene ningún sabor ¡eh Juan! ¡pa Navidad ya sabes lo que me tienes que meter la cesta!